Hola a todos, el día de hoy quiero que meditemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 6 al 11. En este Evangelio se nos cuenta cómo Jesús sanó a un hombre que tenía una mano paralizada y lo hizo un día sábado, lo cual desató la furia y el descontento de los escribas y fariseos. Este Evangelio es muy bonito porque una vez más Jesús nos enseña cómo ante la disyuntiva entre la rigurosidad de la ley y el amor, se debe optar por el amor. Jesús no se quedó en la limitación de que fuera un sábado, fue mucho más allá, por amor y en defensa de la vida. A veces las leyes son deshumanizantes y contrarias al amor. Pidámosle a Dios la gracia de discernir cuando una norma es contraria a su voluntad y tengamos la valentía de actuar guiados siempre por el amor. Así esto no le guste a algunas personas. Si quieres profundizar más sobre este Evangelio y otros santos, te invito a que visites la página de cristonetas.com y de fundacionpane.com Hasta pronto y Dios te bendiga.